No sé qué escribir, no sé qué decir, ya se ha dicho todo, ya no quiero No sé si lo que quiero es rendirme o escapar No creo en tu Dios, siempre a tu favor, no creo en la gente más la gente, solo creo que vente a la ilusión No creo en el amor, nunca es cosa de dos, no creo en las mentiras que decimos si queremos para santísimos mejor Sí, what I say, get like a crown Sí, what I say, get like a crown No vuelvo a ser feliz, vuelvo a ignorar lo que me rodean, la pena ya no aguanto la mierda de los demás Vivo en el que estoy con un examen social, es un mundo lleno de recuerdos y rincónes y de gente artificial Miro alrededor, me siento superior, los que me quiten y me aconsejo la que yo siempre voy a ser mucho mejor Me toca la moral, la estructura general, la brasa que tengo no se dice detrás mío, se dice detrás de mí Sí, what I say, get like a crown 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 ¡Gracias!